¡Vamos, Vichel! ¡Vamos, Vichel! ¡Vamos, Vichel! ¡Está nerviosa, está nerviosa! ¡Vamos, Vichel! Aquí va a llegar Vichel, pero viene Raúl rápido, pero fuera Vichel y Rosa que la... ¡Más rápido, Vichel! ¡Vamos, Vichel! ¡Avanza al lado, Vichel! ¡Vamos, Vichel! ¡8 a 5! ¡Hubo frente a Austin! ¡Se para otra vez! ¡Vamos, Austin! ¡Vamos, Austin! ¡Hubo frente a Austin! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con todo, Hugo! ¡Ya le ganaste una! ¡Vamos por la segunda! ¡Va a hacer la regancia de Austin para al lado! ¡Vamos! ¡No firmes candidatos de ser el mejor competidor de la temporada! ¡3, 2, 1 más! ¡Dale! ¡Hugo frente a Austin! ¡Ale, Huguito! ¡Austin, adelante! ¡Hugo pegado! ¡Va por la cerca, va por la cerca, va por la cerca! ¡Hugo! ¡Va por la cerca, va por la cerca! ¡Ale, Hugo! ¡Ale, Hugo! ¡Hugo y Austin, que será Austin! ¡Ale, Hugo! ¡Ale, Hugo! ¡Hugo y Austin! ¡Qué pasa? ¡El juego ha terminado! ¡Lo han ganado los retadores por 9 a 5! ¡Ale, Gino! ¿Qué pasa? Ya ganamos, ya. Ya, Rafa. ¡15! ¡15 a 0! Ahora los chicos están enfrentando en varios juegos y hemos ganado el primero. Tenemos 15 puntos adelante. Es cierto. Y la producción nos dirá en algún momento, bueno, ya fueron los juegos. ¿Por qué? Porque se pone un alto y vamos a ver cuál de los equipos acumuló mayor puntaje. El que tenga menor puntaje, ¿qué va a pasar? ¿Empieza él? Empieza el sorteo y empieza la competencia por esos enfrentamientos que vamos a tener por mejor competidor y mejor competidora. Así que el que tenga menos puntos será el que inicie. Ojo, es por tiempo, ¿ah? Es por tiempo. ¿Y qué va a pasar en esta final? Bueno, vean el siguiente video. Si tú fueras parte de los guerreros y traemos a Daniela para que sea parte de los ratadores, ¿se acertarías a enfrentarte a ella? Definitivamente no. Muchos lo intentaron. Yajaira Plasencia, ¿es más talentosa que tú? No. No. Pero ningún otro éxito. El encuentro más esperado. Lo que nunca hubieras esperado. Pasará. Por un lado, una guerrera. ¡Yajaira Plasencia! Y frente a ella, toda una retadora. ¡Daniela, dar curso! Las mujeres más buscadas por la prensa están por primera vez juntas en la gran final de... ¡E-E-G! El único y verdadero gran clásico. Bueno, quiero comentarles que se ha dicho de todo, ¿ah? Hay algunos que se atreven a asegurar que ellas no se van a presentar aquí en esta guerra. ¿Siguen dudando? Sí. Bueno, quiero decirles que yo ya vi los videos de los ensayos. Yo también. ¿Vamos a mostrarnos todavía? Mañana lo mostramos. No lo van a poder creer. No lo van a poder creer. Yo me quedo así. Es verdad. Escúchame, Yajaira cantando probablemente. Y Daniela cantando tú. ¿Yo? Yo lo he visto. Sí. Yo lo he escuchado. Es verdad. Nadie me lo ha contado. No, no, no. Yo también lo he visto. Tal cual. Cosa. Y no saben lo lindo, lo lindo que se escuche. Sí. No, 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 no. Eso y mucho más en la final de esta guerra que ustedes no se pueden perder. Y sí, ellas estarán aquí en vivo. Así que no se lo pueden perder. Vamos con el segundo juego que se llama IANTERO. Y empezamos con una ronda masculina. A ver, no, no. Me preguntan Nicola Porchela si van a haber desafíos nada más. ¿Sabemos? No, no hay desafíos. Ni desafíos ni cubos. Ojo, ni desafíos ni cubos. Correcto. Tres, dos, una más. Vamos, vamos, Fabio. Fabio. Vamos, vamos. Y Oti empadao. Bien, carajo. La gana de Fabio. Campana de Oti. Dale, Nicola. Llega el muñeco Nicola Porchela. Salió Mateito Nolini. Nicola. Campana. Mateo. Dale, Ayrton. Campana. Sale Ayrton. Vamos, Ayrton. Adelante del equipo de los guerreros. Ayrton García. Bienvenido. Indestructible. Dale. Ahora un gol García. Dale. Adelante de Ojo, Mario Campana. ¡Ey! ¡Papá! Este delante lo viene Rafael Carnazzi. Campana de Ojo. Dale, papá. Patricio para cerrar. Patricio va. Adelante del equipo de los guerreros. Patricio coloca bailando. ¡Vamos, buenas pa' él! Aquí está el pato. Patricio. Patricio. Patricio... ¡Parody! ¡Vamos, chiquita! ¡Más atento! Ronda Femenina Vamos, vamos mis chicas, vamos Escuchen Capitán La producción está observando Todas las mañas de los competidores Este es el mensaje Exclusivo para Rafael Y tú sabes lo que has hecho Mucho cuidado que la producción está observando A todos ¡Listo! Ronda Femenina Claro, no hay que hacer tiempo para no cansarse Hay que entregar todo a la cancha ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Vale, Paloma! Segundo juego, Chanderos ¡Dale, lo cante, la vale! Paloma, Piusa adelante ¡Está abajo, está abajo, Paloma, está abajo! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vamos, Melixirí! ¡Va a los campanes! ¡Va Melly! ¡Abajo, está abajo, está abajo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, Génesis! ¡Esa! ¡Va! ¡La Barbie! ¡La Barbie! ¡Vamos, Barbie! Y aparece en acción Luciana Fernández Eso, 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 sí Y Michelle se va a la gran final ¡Ah, Michi! Hoy conoceremos el mejor competidor y el mejor ¡Viene Macarena, vamos acá! Se le cae la llanta, Michi Ya me echó el pánico, Macarena Vélez Allí está Macarena, que para el Michi ¡Vamos, chicas, tenemos que aprovechar! ¡Vamos, chicas, tenemos que aprovecharlo! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Karen quiere ser la mejor competidora! ¡Así es, chicas! ¡Karen, el coronel te va! ¡Karen, la sabrosura! ¡Deja! ¡Punto! 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 ¡Punto, bien, chicas! ¡Muy bien! Ahora, ¿quiénes se van a acercar? ¡Un segundo, un segundo! ¿Qué fue? A ver, ya falta poco para la final Y Michelle está lesionada Michelle no puede jugar La estamos haciendo jugar Y poniéndola que se lesione Para la final del jueves Queremos, si por hoy día Ya tan cerca Podemos hacer repetir A alguien más A Genesis Si Michelle no puede competir Será eliminada el día de hoy ¡Todo bueno! ¡Qué rápido! Ronda masculina ¡Tres, dos, uno más! ¡Bien, Fabio! ¡Por favor, estemos todos listos! ¡Vamos! Con mucha adrenalina ¡Eso, Fabio! ¡Campana de Fabio! ¡Campana de Oti! ¡Viene, Mateo! ¡Va a venir el muñeco! ¡Licona Porchela! ¡Se aproxima Mateito! ¡Campana de Licona! ¡Vamos! ¡Ahora viene Ayrton! ¡Vamos, Ayrton! ¡Mateito! ¡Campana! ¡Se apura Ayrton! ¡Viene Mario! ¡Eimportante ventaja del equipo de los medales! ¡Viene a la regla de la regla indestructible! ¡Apura Ayrton! ¡Vale Ibarre! ¡Campana! ¡Hugo García! ¡Viene en el mundo! ¡Campana! ¡Va a estar en Patricio! ¡Dale! ¡Viene con todo Flash Watcho! ¡Patricio delante! ¡Clash Watcho con lo que se llama! ¡Campana! ¡Tiene Patricio con la regla! ¡Apura a la regla de Ignacio! ¡Dale, Ignacio! ¡Eres el palo! ¡Patricio! ¡Parody! A una sola llanta se enfrentan Patricio e Ignacio A una sola llanta estamos en el segundo juego 2 a 1 el marcador está ganando los guerreros 3, 2, 1 más A una sola llanta Patricio, Patricio e Ignacio Patricio van a dar, aquí van a colocar la llanta ¡Viene Ignacio! ¡Viene Patricio! ¡Viene Ignacio! ¡Viene Patricio! ¡Parodi! Ignacio se golpeó Se cayó al suelo, si podemos ver la repetición No sé si la cámara lo logre ver A ver, a ver, a ver Pero me parece que es la rodilla La rodilla izquierda Vamos Hugo enfrenta a Oti A una sola llanta 2 candidatos de fuerza para el mejor competidor de la temporada Dennis Vete se recupera, Ignacio Sí, así es ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Para Hugo! ¡Hugo frente a Oti! ¡Vale, Uvito! ¡Viene con el perseguiente! ¡Va Hugo! ¡Va Oti! ¡Vengan los dos! ¡A Hugo! ¡Oti y Hugo! Teníamos que ver la repetición Porque llegaron casi, casi, casi iguales ¡Casi iguales! A ver, a ver Es Austin ¡Austin! ¡Austin! ¡Austin palo! Además, además Pia Tiene que pisar con los dos pies ¡Ojo! Para los dos ¡Tres a dos! Tiene que pisar con los dos pies ¡Fabio frente a Facundo! ¡A una sola llanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fabio podría contorcirse hoy en el mejor competidor de la temporada! ¡3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vale, Fabio, dale! ¡Vamos, vamos Facundo! ¡Vamos! ¡Viene, viene, viene! ¡Venga, recupera! ¡Allí va Fabio! ¡Va a colocar Fabio! ¡Va a colocar Facundo! ¡Facundo y Fabio! ¡Eso! ¡Facundo! ¡González! ¡Vamos, guacho! El pollito Pío 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 En la radio hay una gallina Yo no puedo creer Yo no puedo creer como no estoy jugando mejor competidor Nada más ¡Oh! ¡3 a 3 el marcador! Último round ¡Ronda Miss de pieza en los hombres! ¡Vamos, chicos! ¡Ronda Miss de pieza en los hombres! ¡3 a 3 el marcador! ¡Listos! ¡Sí, Fabio! ¡Sí, Fabio! ¡A ver, a ver, Fabio! Nada, para Facundo Decirle que no está el mejor competidor porque cuando hay circuitos de verdad no haces ni un punto ¡Listos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡1, 2, 3, 2, 1! ¡Va! ¡Dale! Último round ¡Ya está! ¡Llega Hugo Campana ¡Dale! ¡Dale, Paloma! ¡Macarena Vélez! ¡Eso, Paloma! ¡Más rápido! ¡Ajúrate, Maca! Macarena y Paloma Macarena va a colocar Campana, Paloma ¡Los retadores! ¡A lanzar el lado, por favor! ¡A lanzar el lado! ¡A lanzar el lado, chicos! ¡A seguir sumando! ¡Bien! ¡Ponte traviesa! ¡Ponte traviesa! ¡Ponte traviesa! ¡Diez puntos! ¡Ponte traviesa! ¡A ver! ¡25 a 0! ¡Es correcto, Mr. G! Y bueno, tenemos que... Ya los equipos no van a poder acumular más puntos Por lo tanto, los retadores hemos ganado esta parte Con lo cual, quiero decirte, Matías, que tú empiezas el sorteo Y uno de tus competidores iniciará el circuito Así es Muy bien Este sorteo lo vamos a realizar en vivo En este instante Ahorita mismo A ver Acá están los tres nombres de los guerreros Y aquí los dos retadores Automáticamente se van poniendo en posición los nombrados Como los guerreros hemos perdido el día de hoy el programa Tengo que sacar el primer nombre y esta será la primera persona en competir ¿Quién empieza entonces el circuito? Para el título de mejor competidor de la temporada Acá está Listo Primer nombre Vamos con el primer nombre ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Fabio Agostini! ¡Fabio! Vamos a ver Entonces, es el primero Aquí están las dos bolitas Voy a coger cualquiera, Mati, me dio de la misma manera A ver, Pia El segundo ¡Ostin! ¡Vamos! Vamos con el tercero entonces Fabio y Ostin A ver, ¿qué quieres Rafael? ¿Qué quieres? A ver, chicos Nos tenemos que tranquilizar Tanto Rafael como Nicola ¿Qué pasa, Rafael? Por favor, chicos No entiendo ¿Qué te quejas? No entiendo ¿Cuál es la queja? A ver Lo dijimos al inicio del programa Rafael No, han entendido diferente Pero escuchen antes de reclamar Antes de reclamar Escuchen lo que nosotros hemos dicho Nos han explicado nosotros en el camerino ¿Cómo iba a ser? Y nosotros lo hemos explicado al público Se comenzaba el sorteo Con el equipo que perdía Sí Por lo tanto, ya había Supuestamente una desventaja Por eso hemos hecho la competencia Luego venía un retador Luego un guerrero Luego un retador Escúchame Ustedes Está mala cosa ¿Por qué ustedes tienen tres competidores nominados? Déjame terminar Rafael Escúchame una cosa Escúchame una cosa, Rafael Rafael ¿Qué querías? ¿Que juguemos los tres guerreros primero y después los dos? Aquí el productor decide Decide Lo que va a pasar Y yo Escúchame Yo soy la primera Que hubiera saltado Si hubiera visto algo injusto Rafael A tu sitio Será suspendido Listo Muy bien ¿Habías mencionado el segundo nombre? No, todavía no No lo abrí Perdón, ¿el tercero? Hugo García Hugo Fabio Austin U En ese orden Ok, el único retador que nos queda Que sería Ignacio Baladán Y por lo tanto el último aquí sería Patricio Parodi Ahora vamos a traer las bolitas que tienen los nombres de las mujeres Este es el orden de los hombres Primero Fabio Segundo Austin Tercero Hugo Cuarto Ignacio Y quinto Patricio Esto se está haciendo en vivo Ya tenemos el orden de los hombres Ya tenemos el orden de los hombres Fabio Agostini será el que empieza el circuito por el mejor competidor Segundo Austin Segundo Austin Palau Tercero Hugo Cuarto Ignacio Y quinto Patricio Perfecto En ese orden Entonces ha sido sorteo en vivo Ahora sorteo de las mujeres Misma modalidad Al haber perdido Los guerreros Serán Las mujeres A ver Voy a alcanzarles Por favor A ver Van a terminar de acomodar entonces las bolitas de las competidoras Porque ahora mismo también se va a realizar el sorteo para ver exactamente el orden Exactamente el orden Muy bien Queremos decirle que esta final va a ser realmente diferente Va a ser realmente muy